Hoy en CineEgital.tv platicaremos acerca de las soluciones de audio y el flujo de postproducción para la Pocket Cinema Camera 4K. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amas de CineEgital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar de forma muy breve acerca del audio en la Pocket Cinema Camera 4K y de un punto en particular que a mucha gente le genera problemas pero es muy fácil de resolver. Y posteriormente acerca del flujo de postproducción. En términos de audio la cámara tiene dos micrófonos al frente, de hecho tiene dos acá, uno de cada lado. Estos micrófonos funcionan bien, sin embargo solamente como para audio de referencia, no tienen calidad como para poder utilizarse como un audio profesional. Sin embargo la cámara tiene dos entradas, tiene una entrada de 3.5 milímetros y tiene una entrada de Mini XLR. La de 3.5 milímetros es como la de cualquier cámara de SLR, es una entrada de 3.5 como esto. Este es un VidoMic Pro Plus, que es prácticamente el estándar que se utiliza con DSLR, con cámaras mirrorless, etc. Lo podemos conectar sin ningún problema y utilizarlo como micrófono más profesional, con un boom o alguna cosa por el estilo. Incluso por ejemplo podemos utilizar, esto fue una cosa que hicimos con el avalier de Rode, le cambiamos el conector por uno de 3.5, el avalier de Rode es cableado y con ese lo conectamos a la entrada 3.5 y funcionó sin ningún problema. Ahora, la segunda de las entradas es una entrada XLR, pero no es una entrada XLR normal, es una entrada Mini XLR. Entonces necesitamos un cable, un adaptador que tampoco viene en la caja, es un adaptador de Mini XLR a XLR normal. Entonces este lo conectamos a la cámara y aquí conectamos nuestro cable XLR para nuestros micrófonos inalámbricos, para nuestro micrófono de caña, micrófono de mano, el que nosotros querramos. La cámara ofrece Phantom Power, entonces al ofrecer Phantom Power nos permite alimentar sin problemas micrófonos de condensador, en fin. Hay que tomar en cuenta que si habilitamos el Phantom Power, el consumo de energía no sube y por consiguiente la solución de baterías, las baterías estándar van a durar menos. Pero recordemos ya la semana pasada hablábamos de soluciones de baterías, utilizando una solución de alimentación como esta con el monitor o cualquiera de las que mostramos la semana pasada, tenemos el tema resuelto y podemos utilizar sin ningún problema el Phantom Power y utilizar micrófonos profesionales. Ahora, el punto que comentaba que a mucha gente le está generando problemas o le está generando ruido es que mencionan que los niveles de grabación de la entrada 3.5 son muy bajos y que no sirven. Entonces, estuvimos haciendo pruebas y la realidad es que el problema no es tanto una cuestión de la cámara, sino de configuración. Entonces, vamos a ver más o menos a qué me refiero con esto. Si yo entro aquí al menú y entro aquí a la opción de audio, aquí yo tengo, por ejemplo, me aparece canal 1 y canal 2 y aquí tengo 3.5 milímetros left y dice Mike. ¿Qué significa que estoy configurando mi entrada 3.5 milímetros como una entrada de línea de micrófono? Así es como debe estar. Sin embargo, puedo configurarla también como una entrada de línea. Si la configuro como una entrada de línea, entonces el nivel va a ser muchísimo más bajo y evidentemente si yo conecto mi micrófono el nivel de audio va a ser súper súper bajo y no me va a dar como para poder tener un audio de calidad para poder tener una solución adecuada. Entonces, si voy a conectar un micrófono, tengo que tenerlo a fuerza aquí en 3.5 milímetros como mic y como mic resuelvo el problema y tengo niveles adecuados de reproducción sin mayor problema. Ahora, vamos a ver la parte de postproducción para que se den cuenta más o menos de cómo funciona. Pues estamos en DaVinci Resolve y vamos a empezar a ver el flujo de trabajo con el material de la Pocket Cinema Cámara 4K. Como ya lo hemos platicado, la cámara graba básicamente en dos modos. Uno es ProRes y el segundo es en RAW utilizando CinemaDNG. Sabemos que en un futuro va a venir supuestamente el Blackmagic RAW, pero por el momento todavía no existe disponible en esta cámara. Entonces, básicamente son estos dos. ProRes y CinemaDNG RAW. ProRes probablemente sea el más fácil de operar y funciona básicamente como cualquier códec donde nosotros trabajamos en un modo plano y listo. Entonces, vamos a ver. Aquí estamos en Resolve y quien no sabe cómo funciona Resolve, tenemos varias pestañas. En este caso estamos en la pestaña de edición y aquí podemos jalar un clip, el clip que nosotros querramos y lo bajamos a nuestra línea de tiempo y listo. En esa parte no vamos a entrar a detalle cómo funciona Resolve ni nada de eso, sino básicamente vamos a entrar a la parte que tiene que ver con la cuestión del color. Entonces, yo me vengo aquí a la pestaña de color. Vamos a ampliar aquí un poquito y tenemos aquí una imagen, evidentemente en modo plano. Es el modo de Blackmagic Film, se llama, que es el modo log. Obviamente completamente saturado, poco contrastado, etc. Y la forma de trabajar es prácticamente como en cualquier otro modo log. Podemos utilizar, si estamos utilizando una forma tradicional, podemos utilizar LUTs, podemos utilizarlo también en un Color Managed Workflow, ya sea en ACES o en modo de Blackmagic Color Managed, cualquiera de esos. Vamos a hacerlo en un modo log normal. Entonces, aquí le doy clic, me vengo a LUT, selecciono 3D LUT, Blackmagic Design y vamos a seleccionar aquí, por ejemplo, Blackmagic 4K Film a Rec. 709. Ahí lo selecciono, normalizo. Ya los colores están más o menos bien. En este caso, bueno, yo tengo una interfase de color, entonces yo puedo ajustar directamente acá y contrastar un poquito. Bajamos la parte de Lift, o sea, las sombras, bajamos a lo mejor tantititito los tonos medios y tenemos ahí una imagen contrastada. Si no tienes una interfase de control, puedes hacerlo aquí directamente, hacer los ajustes acá. Básicamente es lo mismo, nada más que aquí se hace de una forma un poquito más táctil. Entonces, aquí yo ajusto, por ejemplo, un poquititito el contraste. Vamos a bajarle tantito la saturación y listo. Ahí yo tengo una toma que está lista para utilizarse. Esto está grabado en 4K DSI, 24 cuadros por segundo, en ProRes, sin ningún problema. Y vemos, este, cómo, cómo está, hay, bueno, hay un ajuste de exposición en cámara, pero vemos más o menos cómo, cómo funciona. Entonces, esta es la parte lo más elemental o lo más básico, utilizando ProRes y utilizando un LUT. Sin embargo, lo interesante aquí viene cuando grabamos en RAW. Entonces, yo tengo aquí una imagen, otra imagen, este, grabada en, en, en la Pocket, pero esta se grabó en RAW, en CinemaDNG. Puedes grabar en CinemaDNG sin compresión, CinemaDNG descomprimido, o CinemaDNG con compresión. La ventaja de, 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 de utilizar compresión es que el tamaño de los, de, de, de los archivos es muchísimo más pequeño. De hecho, todo esto se ha grabado en RAW 4A1. La desventaja, que es, bueno, esto de 4A1 significa que hay una compresión de, de, en relación 4A1. Es decir, la media nos ocupa el 25% de lo que nos ocuparía si estuviera descomprimida. Entonces, esto nos facilita mucho. La única desventaja es que solamente podemos utilizarla en Resolve, no podemos utilizarla en Premiere ni en ningún otro programa. Solamente Resolve es compatible con esto. Pero bueno, aquí, eh, jalamos la media, se jala igual que cualquier otra media, pero si yo me vengo aquí a esta sección de cámara RAW, tenemos aquí ciertas opciones. Eh, aquí me permite seleccionar cómo quiero trabajar, si quiero que se decodifique utilizando el clip o utilizando proyecto. Aquí, por ejemplo, le digo proyecto y así es como venía la imagen tal cual. Sin embargo, yo aquí tengo la facilidad, a ver, decodifica utilizando clip. Yo puedo modificar aquí parámetros como el ISO, por ejemplo, este, puedo bajarlo, puedo subirlo, puedo ajustarlo, puedo lo que yo quiera, porque todo esto es metadata. Entonces, no me destruye, no me altera y no me afecta de ninguna forma la imagen. eso es una gran ventaja porque tengo la libertad y la facilidad de poder corregir mis equivocaciones sin mayor consecuencia o sin degradar la imagen. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí esta imagen, vamos a decirle, a lo mejor ISO 200, vamos a crear aquí un nodo adicional, en este nodo vamos a ponerle un LUT, vamos a decirle aquí 3D LUT, Black Magic Design y vamos a ponerle Extended Video, vemos ahí que más o menos me lo normaliza y si yo me vengo aquí a mis ruedas, vamos a ajustar un poquito el contraste y aquí viene algo interesante, vean aquí en los scopes, en esta parte, que tenemos información que está clipeada, es decir, estamos sobre expuestos tantito aquí. Si yo ajusto mi ganancia, vean lo que pasa, tengo todavía un montón de información aquí que se está conservando sin ningún problema, ajusto por ejemplo mis tonos medios y recupero información que teóricamente estaba quemada. Yo puedo aquí ajustar a lo mejor un poquito el contraste, puedo ajustar un poquito la saturación, por ejemplo, y ahí tengo una imagen perfectamente utilizable. Entonces, esto era con lo que yo empecé, esto quedó después de mi corrección, vemos por ejemplo detalles como la cuestión de las nubes, cómo se recupera detalle en las nubes, etcétera, y esto es perfectamente utilizable y fue pues muy rápido. Aquí estaba bien expuesto el material, no tenemos mayor problema. Ok, ahora, donde realmente podemos ver las diferencias y las grandes ventajas del RAW es en una cuestión como esta. Yo tengo aquí esta imagen, evidentemente está sobreexpuesta completamente y esto en cualquier otro escenario se iría a la basura, esto simplemente no nos sirve absolutamente para nada. Sin embargo, si yo me vengo aquí al cerro, yo tengo la facilidad de poder hacer aquí múltiples ajustes. Entonces, yo le digo aquí decodifica utilizando clip, esto está sobreexpuesto, que es lo primero que tengo que hacer, vamos a poner aquí highlight recovery para que me recupere las luces altas y vamos a bajar el ISO a 100. En automático, en el momento en el que yo bajé el ISO a 100, recupero toda esta información en el cielo, el detalle de las nubes, toda esta información que no estaba aparentemente acá. Entonces, recupero aquí mi información y yo aquí ya puedo empezar a jugar un poco con el material. Entonces, podría utilizar un LUT y podría hacer la corrección con LUT, sin embargo, no lo voy a hacer, me voy a ir directo. Entonces, aquí voy a agregar un nodo y voy a empezar a corregir. Entonces, lo primero que tengo que hacer es bajar mis luces, bajar mis sombras, vamos a contrastar un poquito la imagen, bajo aquí mis sombras, vamos a bajar un poquito los tonos medios, puedo bajar un poco vemos que tenemos información aquí en las luces altas, vamos a balancear un poquito vemos que aquí el azul no está balanceado junto con el verde, entonces vamos a subir aquí un poquito el azul, creo que ahí ya me pasé, vamos más o menos como por ahí y vamos a subir aquí un poco ajustamos vamos a ajustar a meterle un poquitito de contraste un poco de saturación y entonces está prácticamente listo así empecé después de haber recuperado la información de RAW y aquí yo ya tengo una imagen que puedo utilizar sin mayor problema si yo así quisiera ahora ¿qué pasa si yo quiero ajustar la exposición un poco más? como tengo toda la información yo puedo hacerla sin ningún problema entonces vamos a suponer que quiero tener más exposición aquí para esta persona obviamente imagínense que todo esto no me lo está dañando pero veamos el detalle de toda la información en esta persona que viene que viene aquí si yo ajusto todo esto obviamente bueno haría una máscara etcétera pero puedo recuperar información acá que teóricamente con la exposición que yo había definido originalmente está completamente en sombras entonces tengo muchísima información para poder recuperar y contrastar y hacer pues básicamente lo que yo quiera y corregir muchos de los errores recuperar información puedo hacer correcciones adicionales evidentemente pues prácticamente puedo hacer lo que quiera en un hasta cierto punto evidentemente esto no implica que yo puedo sobreexponer una imagen y que se va totalmente blanca y recuperar toda la información pero sí lograr recuperar muchísima información que teóricamente estaba perdida porque la toma estuvo mal expuesta entonces si yo regreso aquí por ejemplo a 400 pues vemos está totalmente volada toda esa información hago el ajuste acá y listo entonces de una forma muy fácil puedo corregir puedo recuperar toda esta información que estaba perdida y trabajar de forma muy muy sencilla ahora algo importante volvemos al punto de que hay que considerar todos los factores estoy en una estación de edición con muchísima potencia tiene 128 GB en RAM tiene un procesador i7 de 8 núcleos tiene una tarjeta GTX 1080 en fin y eso me permite poder trabajar de forma fluida con este tipo de media si esto lo intentara hacer en una computadora más pequeña de hecho hicimos algunas pruebas con una computadora más pequeña simplemente Resolve se cuelga se congela y adiós entonces si necesitamos tener un equipo potente para poder trabajar este tipo de media y hacer este tipo de cuestiones entonces hay que considerar en muchos de los casos para muchísima gente el trabajar en un modo RAW es una locura por términos de tamaño por exigencias en términos de procesamiento lo mejor es utilizar algo como esto un ProRes y listo trabajamos en el ProRes tenemos toda la información que tenemos exponemos correctamente y listo si tienes la posibilidad y el equipo para poder trabajar en RAW RAW te da evidentemente mucho más flexibilidad pues como pudieron ver en general a través de todos estos programas la Pocket Cinema cámara 4K es una cámara que tiene muy buenas prestaciones puede funcionar muy bien en muchos escenarios pero tenemos que tener bien claras las limitaciones los alcances que es lo que podemos hacer que es lo que no podemos hacer donde tenemos que tener precaución como los temas de la batería como la cuestión de que necesitamos un que hecha fuerza los temas estos de postproducción que necesitamos una máquina suficientemente potente la cuestión de almacenamiento etcétera esto no significa que el equipo sea bueno o malo cada quien tiene necesidades particulares presupuestos particulares y hace ciertos tipos de trabajo lo que pueda ser la mejor cámara para mí probablemente no sea la mejor cámara para el de junto ni para el de enfrente y viceversa cada quien tenemos necesidades particulares tenemos presupuestos distintos tenemos necesidades por parte de los clientes diferentes lo más importante de todo es saber en el momento en el que nosotros decidimos invertir o no en un equipo que es lo que tenemos que considerar donde podemos tener problemas y donde tenemos que invertir porque ya vimos que no solamente son los 1300 dólares que cuesta la cámara sino todo lo que gira alrededor entonces si ustedes consideran que con todo esto les funciona adelante perfecto que uso le vamos a dar nosotros a esta cámara básicamente la vamos a utilizar como cámara en producciones donde necesitemos mucha calidad donde tengamos entornos controlados etc todavía no podemos decir que la cámara es 100% confiable hasta ahorita no nos ha fallado no hemos tenido ningún problema pero tampoco puedo asegurar que no va a fallar en ningún momento todavía no lo puedo hacer esperemos pronto poder confirmarlo yo espero que si hasta ahorita todo el tiempo que llevamos no ha tenido mayor problema pues eso es todo por hoy si tienen alguna duda algún comentario por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas pues me despido mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de CineGital.tv muchas gracias adiós muchas gracias por ver CineGital.tv si te interesan este tipo de contenidos te invitamos a suscribirte a nuestro canal puedes ver el contenido relacionado que tenemos para ti también te invitamos a visitar nuestra página en www.cinegital.tv y seguimos en nuestras redes sociales que nos vemos en la próxima Gracias.